Hola, bienvenidos a una nueva edición de Noticias 21. Y antes de comenzar con el detalle de las informaciones, lo invitamos a revisar un breve resumen con las principales noticias que han marcado la pauta informativa de la jornada de este día jueves. Autoridades lanzan Plan Nacional de Tolerancia Cero en el Control de Consumo de Alcohol. Autoridades redoblarán esfuerzo para controlar a peatones y conductores durante las fiestas. Y el fiscal Emilio Arias, Junta Personal del OS9, realizó allanamientos al Odispado de Chillán. Ceremis Urrogante de Energía realizó fiscalizaciones a ramadas de la región. Y comenzamos con el detalle de las informaciones. Sin duda que el inicio de las celebraciones de fiestas patrias ha marcado la pauta durante esta jornada. Es así que el intendente de la región, junto al alcalde Sergio Zarzar de la Comuna de Chillán, vieron a conocer durante esta mañana el lanzamiento del programa a nivel nacional de tolerancia cero para el consumo de alcohol. Veamos más detalles de esta información. Tranquilidad, con responsabilidad. Este es un plan nacional y la verdad es que efectivamente es tolerancia cero, pero va acompañado del mayor nivel de control en los últimos años. Y bueno, estamos en Chile, así que la ciudadanía hay que ayudarla con ese nivel de control para que efectivamente tengamos cifras que no sean un lamento a fin del 18, sino que sean una celebración. Aquí nos acompaña el alcalde, que es sinónimo de eso, aquí al frente de la plaza, con la semana de la chilenidad que se está montando acá. Bueno, efectivamente el llamado es que la gente deje el auto en la casa, que si va a tomar no maneje. Y bueno, y el respeto a carabineros y todo el apoyo a ellos que van a estar con un despliegue operativo muy, muy importante este fin de semana, lo que significa un gran esfuerzo para los carabineros y sus familias para proteger efectivamente la seguridad de todos los ñulensinos. Así que el llamado es celebrar con responsabilidad este 18. Bueno, primero agradecer al gobierno, a nuestro intendente, a carabineros de Chile, por esta constante preocupación de estar protegiendo a nuestra comunidad. Y en ese sentido yo sé que vecinas y vecinos y los jóvenes tenemos que cumplir un rol de apoyo y de ayuda para que carabineros haga bien su trabajo y la preocupación del gobierno se materialice con un buen índice de falta de accidente o de percance que pudieran ser dañino para la salud de mucha gente. Así es que palabras de gratitud porque todos tenemos que protegernos, no solamente esperar que carabineros hagan su trabajo, aliviémosle el trabajo a ellos y no tengo ninguna duda de que Chillán una vez más va a dar una nota alta en el sentido de la responsabilidad frente a estas fiestas largas, prolongadas, pero que es una fiesta para disfrutar y no para lamentar. Y en esta misma línea conversamos también con el coronel Erick Flores de Carabineros y también con el encargado de senda a nivel regional, quienes también hablaron sobre los esfuerzos que realizarán para redoblar el control en los conductores de vehículos durante estas fiestas patrias. Efectivamente, tal como lo ha anunciado tanto nuestro intendente como nuestro alcalde, Carabineros de Chile, de la prefectura de Ñuble y las seis comisarías que componen y desplegadas territorialmente en las 21 comunas, vamos a estar con todos nuestros medios logísticos y humanos en servicio ordinario y extraordinario, en controles diurnos y nocturnos y en todo aquello local donde estén autorizados fondas, ramadas y otras actividades propias de las fiestas patrias. El año pasado lamentablemente tuvimos que adoptar varios procedimientos para accidentes de tránsito con un total de 56 lesionados, con más de 50 accidentes y con dos fallecidos producto de atropello, así que nosotros queremos este año centrar nuestro esfuerzo principalmente en los peatones, ahí está el riesgo, cierto, de los fallecidos que tuvimos el año pasado, se hicieron más de 7.500 controles vehiculares, se cursaron medio millar de infracciones al tránsito y pasaron por nuestras regiones los cuatro días de fiestas patrias 130.000 vehículos, ya sea en forma transitoria o, cierto, en forma estacionaria. Este año esta proyección va a aumentar en 20.000 vehículos más, por lo menos, estamos hablando de 150.000 vehículos que van a circular por nuestra región, ya sea de norte a sur o viceversa, durante estos cinco días de fiestas patrias que vamos a implementar nuestros servicios de tránsito. Por lo tanto, en las carreteras vamos a tener todos los alcotes, los equipos espirométricos, las pistolas de control de velocidad y vamos a estar con presencia efectiva en cada una de las actividades que están autorizadas por las respectivas autoridades administrativas y los alcaldes de cada comuna. Así que hacemos un llamado a la gente a que se cuide y que Carabineros va a ser inflexible, como lo decía el intendente, como lo decía el señor alcalde, en lo que es materia de alcohol en la conducción, cierto, y hechos violentos. Y nosotros como Senda nos sumamos a lo que ya han mencionado las autoridades en relación a poder tener unas fiestas patrias donde todos podamos disfrutar, pero también tengamos un llamado a la conciencia en el tema de la conducción y la mezcla con alcohol. Como Senda se implementó a nivel nacional un plan de fiscalización que aumenta en un 60% en relación al año pasado, en coordinación con Carabineros. Por tanto, en nuestra región estaremos presentes en la ambulancia para facilitar el trabajo de los Carabineros. Y cambiamos radicalmente de tema y una noticia que sin duda ha marcado la pauta durante esta jornada fue el allanamiento que se produjo al obispado de la ciudad de Chillán. Es así que el fiscal regional junto a los S9 Carabineros realizaron el allanamiento por la investigación que se lleva, por la investigación de los abusos a menores de 7, al menos que casos que se llevan en la región de Ñuble. Veamos más antecedentes de esta información. Bueno, esto es consecuencia del trabajo que como fiscalía hemos desarrollado ya desde el mes de mayo de este año. En definitiva hicimos en mayo la recomendación de los primeros antecedentes. Luego efectuamos las primeras incautaciones en Santiago y en O'Higgins. De ahí hicimos otra nuevamente en Santiago, luego en Luis Pado Castrense y ahora en diversas regiones. Están haciendo simultáneamente diligencias de entrada de registro e incautación en Osorno, Valparaíso, Concepción y Chiam. Y acá también destacar que existe también una permanente comunicación tanto con la fiscal regional de Ñuble como la del Bío Bío, el fiscal regional de Los Lagos y el fiscal regional de Valparaíso. ¿Hay alguna relación con la fiscalía castrense ya que hay una persona, un diputado, o persona, un diputado que estaría en este caso? Sí, en el caso de los Vispados Castrense surgieron también antecedentes relativos a todo el territorio nacional porque los Vispados Castrense tanto reales son funcionales, no es territorial. Entonces hay antecedentes también relativos que lo estamos investigando, estamos entregando todo. La fiscalía de Ñuble ha hablado de siete causas en este territorio. ¿Particularmente esta diligencia podría involucrar esas siete causas? A ver, hay diligencias que están siendo coordinadas con la fiscal regional de Ñuble, con doña Nayalet, precisamente ella me refirió a algunas causas y otras las siguen tramitando a ella. No puedo referirme en concreto a cuáles son unas u otras, la verdad. A ver, se busca acá lo que hemos buscado en todos los allanamientos que hemos realizado con la autorización judicial, es fundamentalmente conocer todas las denuncias que se han realizado contra sacerdotes por parte de, y que sean la materia, sean delitos sexuales cometidos en contra de violencia de abusos sexuales. En concreto no me puedo referir a determinados antecedentes. La investigación en general se refiere específicamente a la comisión de delitos de abusos sexuales por parte de determinados clérigos, sacerdotes o presbíteros, y además en este caso por ser cometido el delito en el territorio de una organización, por un eventual cómplice o descubrimiento. ¿Qué es un cauto? Bueno, en concreto no puedo señalar la materia de la incautación, me está vedado aquello, pero sí lo que le puedo señalar es que lo que andamos buscando son delitos, o sea, constancia de la comisión de delitos cometidos contra menores de edad. O sea, todos estamos obligados a entregar a la Fiscalía cuando se le cita alguna información y precisamente eso es lo que estoy haciendo el día de hoy, en realidad al sistema de justicia criminal, en este caso compuesto por la Fiscalía del Poder Judicial, tengo una orden judicial y todo chileno, sea quien sea, está obligado a entregarme lo que señala la orden. La verdad que la materia es común, en concreto antecedentes no hemos encontrado. Bueno, y volvemos al tema de los controles y las fiscalizaciones que se están desarrollando en la región de Ñuble. Es así que el Ceremi de Energía Subrogante, Roger Cisterna, se refirió sobre el control de las fondas que realizaron en el tema eléctrico, esto para asegurar la seguridad, por supuesto, de todos quienes concurran a los diferentes recintos ramaderos. Veamos más detalles de esta noticia. Las fiscalizaciones comenzaron el día de ayer, ya hay cerca de 50 puntos donde se instalarán futuras ramadas y está la solicitud hecha, la SEC está haciendo las revisiones y la intención nuestra no es obviamente empeorar las condiciones en las cuales se pueden presentar los ramaderos ni poder complicarlos a la hora de obtener los permisos. Al contrario, nosotros lo que queremos hacer es recomendarles a ellos cuáles son en realidad las medidas necesarias para poder tener unas lindas fiestas de forma segura y en donde nuestra ciudadanía no tenga ningún altercado, ningún percance de esta índole. Entonces, ¿cuáles son las medidas que nosotros estamos realizando? Estamos revisando en realidad los proyectos eléctricos, estamos revisando el T1, se está revisando in situ las conexiones, las conexiones a gas también, en el caso de las cocinerías, con el afán de que el día jueves próximo nosotros podamos tener solamente buenas noticias del resultado de esta ramada y no tener que lamentar hechos que no queremos que pasen. Este tipo de fiscalizaciones se van a seguir desarrollando, como les decía, la intención es recorrer las 21 comunas, nosotros vamos a estar al tanto de todas las actividades y también de las actividades que no estén regularizadas, vamos a estar al tanto porque hay que cursar las respectivas sanciones. Sí, lo principal es que todo proyecto eléctrico, esto incluye obviamente las instalaciones que son provisionales, que duran un tiempo acotado de la semana o del mes, es el requisito de declaración. Los instaladores autorizados son los llamados a hacer este tipo de obras, a declararlas y formalizarlas ante la superintendencia y lo que es muy importante, esto es independiente del punto de suministro de la instalación. Aquellas ramadas o ferias, que se yo, muestras costumbristas que se alimentan por generadores, tienen exactamente la misma obligación por cuanto la energía eléctrica que produce un generador tiene la misma posibilidad de producirle daño a las personas o a las cosas durante el desarrollo de las festividades. Por lo tanto, una etapa primera es que estas instalaciones sean declaradas, eso se está fiscalizando, estamos fiscalizando que el proyecto eléctrico también cumpla la normativa, fundamentalmente las secciones de los conductores tienen que ser adecuadas al consumo, alguna iluminación de emergencia también para efectos de que si tenemos alguna interrupción de suministro la gente tenga clara la vía de evacuación de la ramada o de la fonda y los requisitos también en materia de gas que nos señalaba el Ceremi relacionados con el distanciamiento de los cilindros de gas que se usen para alimentar las instalaciones, las cocinas respecto a las fuentes de calor. Es muy importante también evitar el uso de mangueras para conectar los artefactos a gas y son materias que hoy día estamos como superintendencia revisando en las 21 comunas de Ñuble y también en el resto de la región del Bío Bío. Los invitamos ahora a una breve pausa comercial, no se separe de nuestra sintonía a la vuelta continuamos revisando más informaciones aquí en Canal 21.